A través de un comunicado de prensa, Alianza Petrolera informó sobre el estado de salud de tres de sus integrantes. El primero es sobre el estado de salud de Diego Estrada, quien se desempeña como el director técnico de las Fuerzas Básicas. Desde hace dos días se encuentra hospitalizado en cuidados intermedios por un cuadro secundario de COVID, con una neumonía bilateral, la cual le está restringiendo la oxigenación. El manejo médico es con mascarilla de oxígeno intermitente de cuatro horas. Su evolución es estable. El otro estado de salud es de Ricardo Jerez, arquero del equipo petrolero. El lunes 26 de abril se dirigió a un centro asistencial por ardor al espirar. Se le hizo una radiografía de taz y toras y se encontraron infiltrados secundarios al COVID. Se realizaron estudios complementarios que no arrojaron una sobreinfección. Fue valorado por Medicina Interna, quien le dio manejo ambulatorio con inhaladores, y otros medicamentos. El tercer integrante de la familia del equipo petrolero es el utilero Nelson Augusto Esteves. El día 26 de abril se dirigió a un centro asistencial por tos persistente. Se realizaron radiografías y le encontraron infiltrados secundarios al COVID. En estos momentos se encuentra con tratamiento en casa y goza de una buena evolución. Otros integrantes del equipo petrolero son vigilados para su recuperación. El equipo regresará el próximo 3 de mayo para preparar el segundo semestre del año 2021.